Bueno, con esta grabación queremos alcanzar a multitudes de personas aquí en Bolivia, en todas las naciones del mundo, como dice la Biblia y para predicar el Evangelio a toda criatura, por supuesto y con un mensaje hecha canción alcanzaremos lo que Dios quiere decir con todas estas canciones a las naciones del mundo Señor Jesús, ayúdame mi corazón está hecho pedazos no puedo más, sana mi corazón Señor Ay corazón, no llores si ella no te quiere, déjalo que se vaya Dios proveerá solo píñate al Señor, nada más Corazón, corazón ¿Por qué lloras tanto? Corazón, corazón ¿Por qué lloras tanto? Si ella pues ya no te quiere Pues déjalo que se vaya Pues déjalo que se vaya Arrepiéntete de corazón El Señor te ha besado Corazón, corazón ¿Por qué lloras tanto? Corazón, corazón ¿Por qué lloras tanto? Corazón, corazón Si ella pues ya no te quiere Pues déjalo que se vaya Pues déjalo que se vaya Arrepiéntete de corazón El Señor te ha besado No lloraré No lloraré No sufriré Pagaré mis consecuencias Pero me voy con el Señor Para siempre So quieto, so quieto Je manhá wa caito So quieto, so quieto Je manhá wa caito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!